¡Goy, goy, Buster, goy! ¡The wheels going round and round! ¡Goy, goy, Buster! ¡Hola, Buster! Es un día soleado caluroso en el desierto. ¡Guau! Mira eso. Una montaña grande con humo saliendo de la punta. ¿Qué fue eso? ¡Es Rita, el auto de carreras! Ella va rápido hacia la montaña con humo. Creo que quiere una carrera. Buster y Rita van rápido a través del desierto. Rita es más rápida. ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Miren! Buster está utilizando la rampa para brincar detrás de Rita. ¡Esa fue una carrera divertida hasta la cima! ¡Pero miren! ¿Qué es eso? ¿Lava caliente? ¡Creo que es un volcán! ¡Podría ser erupción en cualquier momento! ¡Oh, oh! ¡Buster! ¡Cuidado con esa roca! ¡Oh, no! ¡Cayó en la lava! ¡Bio! ¡No pasó nada! ¡Oh, no! ¡Creo que el volcán está haciendo erupción! ¡Rápido! ¡Salgan de allí! ¡Oh, no! ¡Hay bolas de fuego saliendo desde el volcán! ¡Cuidado! ¡Estarán muy calientes! ¡Oh, no! ¡Rita se atascó en la harina! ¡Buster está siendo valiente y ayudará a su nueva amiga! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ahora, rápido! ¡Aléjense! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aquí está Ashley, el camión de bomberos! ¡No se ve muy contenta! ¡Tendrá que apagar todo el fuego! ¡Buster y Rita no dicen nada! ¡Ellos no querían despertar al volcán! ¡Eso estuvo cerca! Pero Buster hizo una nueva amiga en el camino ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Rita! ¡Vamos a ver las estrellas fugaces! ¡Según mis cálculos, el mejor lugar para verlas es arriba de la montaña! ¡Montaña fangosa! ¡Esto será estupendo! ¡Por aquí! ¡Síganme! ¿No deberíamos quedarnos en el camino? ¡Llegaremos a tiempo para ver las estrellas! ¡Lo prometo! Creo que tengo un mal presentimiento ¡Woohoo! ¡Nada puede detenerme! ¡Oh, oh! ¡Rayos! ¡Estoy atorado! ¡Yo también! ¡Ups! ¡Lo siento, Ash! ¡Trigly, rápido! ¡Sácanos de aquí! ¡Oh! ¡Estaremos aquí para siempre! Sabía que este tonto atajo era mala idea ¿Por qué no puedes hacer lo que yo diga una vez? ¡Vamos a perdernos las estrellas fugaces! Si veremos las estrellas fugaces, yo sé cómo podemos salir de aquí ¿Cómo? Tengo una brillante idea ¡Ay, olvídalo! ¡Nadie puede oírnos! ¡Ay! De acuerdo a mis cálculos, nos perderemos las estrellas fugaces ¡Ah! ¡Espera! ¡Eso es! ¡Digly! ¿Qué sucede cuando agregas agua al lodo? No lo sé Supongo que se diluye ¡Eso es! ¿Y si lo diluimos lo suficiente? ¡Podremos salir de aquí! ¡Adelante, Brumis! ¡En marcha! ¡Ash! ¡Hazlo ya! ¡Funciona! ¡Cuidado! ¡Ahí está el borde! ¡No es el borde! ¡Es un salto acrobático! ¡Síganme! ¡Buster! ¿Estás seguro de esto? Confía en mí, Diggly. No te decepcionaré de nuevo ¡Ese fue un atajo extraño! ¡Wow! ¡Miren! ¡Este lugar es excelente! ¡Al final lo logramos! Lo siento, Diggly. Debí haberte escuchado. La próxima vez, tal vez debamos quedarnos en el camino. ¡Es un cumpleaños de Buster! Mami y el abuelo están preparando una fiesta muy especial. ¿No comas la comida aún, Buster? Debes esperar a que lleguen los invitados. ¡Oh, mira! ¡Aquí están! Son Scout... Ash... ¡Y Bandy! Todos están entusiasmados por la fiesta. ¡Qué trama, Bandy! ¡Ese pastel se ve delicioso! Todavía no, Bandy. Primero vamos a jugar juegos. Están jugando a las estatuas musicales. Tienen que bailar hasta que la música se detenga. ¡Buenos movimientos, Scout! ¡Y quietos! ¡Oh, no! ¡Scout está perdiendo el equilibrio! ¡Y Buster también! Están fuera del juego. Solo quedan Bandit y Ash. ¡Y Bailer! Bandit está perdiendo el equilibrio. ¡Oh, no! Ha derribado a Ash para poder ganar. Y ahora Ash está fuera del juego. Pero el abuelo no vio a Bandit haciendo trampa. Eso no estuvo bien, Bandit. Ahora juegan a pasa el paquete. Se van pasando el regalo y cuando la música para, pueden quitar el envoltorio de papel. ¡Burra para Ash! ¡Bandit hizo trampa de nuevo! ¡Tomó el paquete luego de que la música se detuviera! ¡Pobre Ash! Bandit no está jugando limpio. Buster le dice a Bandit que está haciendo que Ash se moleste. Debe pensar en cómo sus acciones afectan los sentimientos de otros. ¡Es hora de un poco de pastel de cumpleaños! ¡Sopla las velas! ¡Eso es, Buster! ¡Qué gran fiesta! Toda la deliciosa comida ha sido devorada. Bueno, casi. No te preocupes, Ash. Toma un poco de pastel. Bandit se siente muy mal por haber hecho sentir triste a Ash. Bandit lo lamenta mucho y le devuelve a Ash su pelota. Está bien, Bandit. Ash te perdona. Pero recuerda que no todo se trata de ganar. Se trata de divertirse juntos. La bondad de Buster ha salvado la fiesta. ¡Feliz cumpleaños, Buster! Allí van Buster y Scout conduciendo a casa. Espera, ¿qué fue eso? ¡Oh, wow! ¡Es un pequeño reno bebé! ¡Debe estar perdido! Buster intenta animarlo. ¡Oh, creo que quiere jugar! ¡Es un pequeño muy saltarín! Ahora Buster está lanzando una bola de nieve. ¡Ups! Disculpa, Scout. Es divertido jugar con nuevos amigos. Ahora Buster construyó una rampa de nieve. Me pregunto qué trama. ¡Buster va a dar un gran salto! Ahora es el turno de bebé reno. ¡Wush! Ahora le toca Scout. ¡Ups! Disculpa, Buster. Pero, ¿a dónde se fue el bebé reno? Están siguiendo las huellas. ¡Allí! ¡Allí! Estaba jugando a las escondidas. ¿A dónde va Scout? ¡Una gran montaña de nieve! ¡Oh, mira! ¡Es Scout! ¡Vaya! ¡Más huellas de reno! ¡Y son más grandes! Me pregunto a dónde llevarán. Creo que los amigos van a seguirlas. Las huellas serpentean por entre los árboles. ¡Mira! ¡Son Mami y Papi reno! Están muy felices de haber encontrado a bebé reno. Bebé reno se divirtió mucho jugando con Buster y Scout. Pero ahora es momento de despedirse. ¡Adiós, bebé reno! ¡Hasta pronto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buster! ¡Buster! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Scout! ¿No creíste que olvidaría el cumpleaños de mi mejor amiga, ¿verdad? ¡Oh! ¡Gracias, Buster! ¡Buster! ¡Se ve... ...delicioso! ¡Estaba delicioso! ¡Pero no te preocupes, Scout! ¡Tengo más sorpresas! ¡Sígueme! ¡Pero cierra los ojos! ¡No mires! ¡Todavía no mires! ¡Buster! ¿De dónde vamos? ¡Es una sorpresa! ¿Acaso es la autopista? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Iremos al túnel disco! ¡Es aún mejor! ¡Ya verás! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Quiero decir! ¡Mira! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¿Qué hacemos en la cochera de Jade a Buster? ¡Ya lo verás! ¡Es una sorpresa especial! ¿Ya te había dicho que es una sorpresa? ¿Lista, Scout? Ah, ¿seguro? ¡Te convertiremos en un auto de carreras! ¡Serás el auto más veloz de toda la ciudad! ¡Corre, corre, corre! ¡Buster! ¡Te faltó uno! ¡Esto es divertido! Aunque esto tome demasiado tiempo... ¡Pero vale la pena! ¡Sólo lo mejor para mi mejor amiga! Ah, Buster... ¡Tal vez algún día sea mecánico! ¡Buster! ¡Ups! Lo siento, Scout. Mejoraré mis habilidades como pintor. ¿Pintor? Pero acabamos de salir de lavado para autos. ¡Ah! ¡Doble ups! ¡Eso también era una sorpresa! ¡Vamos! ¿Todo está bien, Buster? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Usé los colores equivocados! Solo quería hacerte sentir especial en tu cumpleaños. Lo eché todo a perder. Lo siento, Scout. No te preocupes. ¡Fue el mejor día de todos! ¡Esto es muy divertido! ¿De verdad? ¡Por supuesto! ¿Qué puede ser más divertido que desordenar la cochera con mi mejor amigo? ¡Woohoo! Pero se suponía que nos tomaríamos una foto. Todavía no. Tengo una gran idea. Buster, ya es hora de un gran caso de mago. ¡Odio que el autobús se retrase! ¡Este fue el mejor cumpleaños de todos! Para servirte, Scout. ¡Esto fue muy divertido! ¿Listo, Digley? ¡Claro! ¡Vaya que se ven súper geniales! Buster y Scout regresan a casa de la escuela. ¡Adiós, Scout! ¿Qué es lo que vio Buster? ¡Oh, mira! ¡Son Digley y Daisy! Buster quiere ayudar. Pero la seguridad primero. ¡Mira ese grandioso casco protector para la construcción! ¡Buster nos ayuda a descargar una caja de madera de Rocky el barco del río! ¡Gran trabajo en equipo, chicos! Ahora están colocando la caja en el sitio de construcción. Mr. Rubble saldrá a buscar el almuerzo. ¡Adiós, Mr. Rubble! ¡Oh, no! ¡La caja está hundiéndose en el lodo! ¡Anda, Buster P! ¡Oh, no! Ahora Buster también está atascado en el lodo. ¡Daisy al rescate! ¡No, eso no funcionó! ¿Qué es eso? Digley usa el gancho de la grúa. ¡Está jalando para poder sacar a Buster de allí! ¡Está funcionando! ¡Solo un poco más! ¡Ups! Ahora todos están atascados. Y Mr. Rubble no lo ha notado. Pero Buster tiene un plan. Está enroscando la cuerda en la grúa y amarrándola a la caja para poder salir de allí. ¡Es una idea brillante, Buster! Digley y Daisy están jalando de la cuerda en momentos diferentes, pero los necesitan trabajar juntos. ¡Eso es! ¡Hurra! ¡Funcionó! Mr. Rubble aún no los aviso. Pero ellos quitan rápidamente la caja de ahí. Todo volvió a la normalidad. Bueno, no del todo. Están cubiertos de lodo. Es hora de limpiarse. Mr. Rubble los rocía con la manguera. ¡Eso es! ¡Mucho mejor! Ahora es momento de almorzar. ¡Qué rico! ¿Pero qué es eso? Mr. Rubble condujo directo al lodo. No se preocupe, Mr. Rubble. Ellos saben qué hacer. ¡Soy yo! ¡Super Buster! ¡El autobús más valiente de todo el mundo! ¡Y la Veloccaut! ¡El auto de carreras más rápido de todos! ¡Y el profesor excavadora! ¡La excavadora con super cerebro! ¡Desearía poder volar, pero no me agradan las alturas! ¡Vengan conmigo! ¡El profesor excavadora tiene un excelente plan! ¡Contemplen! ¡Mi más grande invención hasta ahora! ¡La excavadora voladora! ¡Digley! ¡Profesor excavadora! Lo siento, profesor excavadora. Esto es un remolque. ¡Eso no va a volar ni en un millón de millones de años! ¡Pero no es solo un remolque! ¡Es una increíble nave impulsada por globos! ¡Bun! ¡Bandit! ¡Wow! ¡Estos globos son geniales! ¡Llenémoslos con agua y hagamos una guerra de globos! ¡Déjalos, Bandit! ¡Tratamos de volar! ¡Ah! ¡Wow! ¡Está muy alto! ¡Pero soy Super Buster! ¡Y a Super Buster no le dan miedo las alturas! ¡Bájame de aquí! ¡No me gustan las alturas! ¡Puster, ayúdame! ¿Cómo podemos bajar? ¡No pensé en eso! Bueno, piensa en algo. ¡Sólo no mires abajo! ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡Ya miré abajo! ¡Según mis cálculos, podrían flotar hasta el espacio! ¡Ah! ¡Podemos hacer esto! ¡Somos Bumper Punch! ¡Ajá! ¡Buster! ¡Atrápalo! ¡Ja, ja! ¡Bandit! ¡Truena algunos globos! ¡Tengo miedo! ¡No puedo moverme! ¡Puedes ser valiente, Bandit! ¡Puedes hacerlo! ¡Ambos podemos! ¡Ajá! ¡Atrás! ¡Por atrás! ¡La plataforma va a aterrizar! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¡Y enfrentamos nuestros miedos! ¡Eso fue fantástico! ¡Y parece que los autobuses sí pueden volar!